para comer rico mi gente no se necesita de tantas cosas usted como que tenga en su casa prepare lo que más le gusta así que manos a la obra mi gente estamos a fin de mes pero no hay plata para el mercado así que vean no lo vamos a ver ahí tengo un pedazo de pollo y vamos a ver qué verduritas tengo por acá para hacer este delicioso arroz una cebollita apio cebollina en rama que pimentón limón para lavar el pollo habichuelo y zanahoria más y no está dañado porque dice verdad que es mejor dicho pero bueno sigamos mente también tengo unos dos guinaditos casi a punto de dañarse y una bolsita de solo pone que tenemos pechuga y unas ricas menudencia pero este vamos a hacer solamente una rocita de fiesta con la mera pechuga vamos a ponerla a descongelar y a ponerla a cocinar y si llegó el momento mi gente de preparar este delicioso arroz un arroz típico de nuestras mesas colombianas y más en la fiesta mi papá dice que este es un arroz de fiesta que este es arroz papelado sea arroz papelado o no la verdad que queda bien sabroso mi gente y buen rendidor que si tú vas a agarrar tu presa tu proteína si no te gusta la bala no la lave mi gente por eso no vamos a dar mala vida probarlo vamos a agregarle ajo y sal para llevarla a sofreír directamente con las verduras horitas una vez le agregas el ajo mi gente también lo vas a incorporar tu porción de sal y se me ha olvidado ahora último le agregar un poquito de achiote con color en polvo aquí lo va a revolver muy bien para que se integren todos los sabores y ahora sí a cocinarse bien montamos nuestro caldero para comenzar a hacer nuestro arroz agregamos nuestro aceite para sofreír el pollo la cantidad necesaria para el arroz y agregamos nuestro arroz ahora vamos a comenzar a picar nuestras verduras ya que es al gusto si usted lo quiero hacer en cuadritos en juliana es de su preferencia bueno vamos a ir meneando nuestro pollo porque no podemos descuidarnos porque usted sabe que esa candela está bien brava y se nos puede quemar una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa ustedes pueden que yo ponga esto rápido aquí pero ustedes a mí me ven en vivo y en directo mi gente y yo pico esas verduras ni los de masterchef las verduras listas vamos a agregarle entonces a nuestro pollo para sofreírla juntamente con el agregamos salsita al gusto si no puede comer salsa no se lo dejen yo creo que la mayoría cuando finalizamos de revolver algo siempre se lo dejen mi gente ya una vez sofrito todas nuestras verduras y nuestro pollo vamos a agregarle el agua por último agregamos sazonador en polvo o caldo de pollo y sal verificamos cómo está el sabor si le hace falta le agregas más a tu boca lo dejamos hervir para entonces ya agregarle el arroz bueno ya para esto creo que no se necesita de explicación porque usted ya me imagino que tiene que saber cómo es el agua un arroz y si no pues estamos bien grave mi gente ya está nuestro agua hirviendo vamos a agregarle el arroz a mí no me vayan a estar echando cuentos que este arroz no es el que se da en la fiesta porque vea arroz típico fiestero el arroz de pollo claro es mechado porque rinde más así que vea ya una vez para allá entonces posteriormente ir a tapar esa belleza le sacamos braza mis amores porque ahora lo damos con ese candelero ahí se nos quema y ahí si es verdad que yo no sé cómo va a quedar no se va a llamar arroz de pollo sino arroz de pollo quemado bueno yo estaba saque y saque palo y saque braza y esa cuestión que se quería apagar y no yo me saqué toda esa palera porque mejor este arrocito ya estoy como toda la fondera destapa esa tapa bien contenta porque sabe que lo que hizo hizo bien bacán tú agarras tu mejor plato si es plato hondo muchísimo mejor porque te cae más pero como aquí no somos hambriento entonces hagamos plato llanito claro que nos servimos como unas tres o cuatro cucharas pero eso no importa así que esto mi gente lo acompaña con lo que tú tengas en tu nevera no te des más la vida si no tienes y te lo quieres comer solo también cómetelo solo mis amores hay que darle gracias a dios porque hay porque no hay por todo en mi nevera solamente tenía esto no tengo plata pero tengo comida gracias a mi dios así que vea hoy una vez más rescatamos esas bellas tradiciones de mi gente de campo tradiciones que no podemos dejar de perder así que a continuación no te pierdas esto plupo esta parte salió en el vídeo y no me di cuenta mi gente yo no sabía que había cerrado eso con los pies